en la cual se proyectó en este mismo cine la película de James Cameron Haynes, que es la película de Hugo. En el 35 de la misma película... Pero para que quise que haya dicho mejor, quiero llamar al escenario a una persona que fue el alma y que hacía mucho mejor las presentaciones que yo y que fue todo un espectáculo en esta ciudad durante mucho tiempo. Se trata de nuestro gran speaker, Tomás. Speaker. Bona nit. Ja veíeu que no han canviat gens. Total, un paie d'aquí dos mesos i ja està. Però és un gran paie per mi estar, després de 30 anys d'altre cop en aquest escenari, en el que ho vam passar molt bé, molts i molts dies i moltes nits. Doncs gràcies per haver-ho ajudat amb Àngel. I és un paie que sobretot estigui també el director, que en aquell temps m'acudia molt de grits perquè com que sempre m'equivocava amb les traduccions i Pai estava content amb el que feia, però era un gran personatge, una gran persona i un gran ànima, veritable ànima del Festival de Sitges, i era en Juan Luis Boas. Que no sé, ho té, esperà a la vida. Aquí està. Bé, molt bona nit. Parlaré, estic més emocionat avui que fa 30 anys. A veure, parlaré en castellà, perquè sé que hi ha gent que fa fora de l'estat, que és la persona de Catalunya, i que és una noix especial, és una noix increïble. Que me ha propuesto un viaje en un tiempo de 30 anys, nada menos que 30 anys. Lo agradezco, se lo agradezco a Ángel Sala, lo agradezco al Festival, y a toda la organización del Festival, el pensar en una idea como esta, en hacer una sesión de un SASH, en que todos juntos hagamos este viaje en el tiempo, y volvamos a ver a alguien de él, que por el cobre es casi desconocido sin distancia. Yo quería aprovechar el momento también, para que esta función sirva, y eso es personal, de un homenaje muy propio a la gente que en aquella época hacía posible el festival. Me estoy refiriendo al equipo de organización de los años 80, un equipo maravilloso que tuve el honor de dirigir y compartir con ellos mi vida profesional. Nos lo pasábamos muy bien, hacíamos películas como la que vais a ver ahora, y para nosotros era muy divertido. Creo y espero que hoy seguirá siendo igual de divertido. Además, se os ha preparado un truco, un truco muy especial, un clásico del Festival de SINCHES durante muchísimo tiempo, de hecho un clásico hasta que nos estableció el subtítulo electrónico, esos aparatitos que os han dado, que automáticamente conllevaban un característico sonido cada vez que se caía en el suelo. Sí que debo de deciros que abusar de ese cansa un poco y es duro para la película. Un ratito está bien, porque todos estamos en esa máquina del tiempo y todos lo vamos a pasar. Voy a ceder la palabra a los grandes tomas de speaker y después volveré a plantearos otro juego sobre este viaje en el tiempo para el cual os necesito a todos, a toda la sala. ¿Vale? Enseguida seguimos. Gracias. Bé, no sé si ben bé recordo quan presentava les pel·lícules. Recordo que intentava fer el model glamour i l'Àngel m'ha demanat que mi doni aquest petit model glamour que jo li donava les hores, però és que mai més he presentat pel·lícules ni festivals ni res. Per tant, perdonat-me si no té el mateix glamour de les hores, però intentaré amb els altres. Michael Pim! Aplausos Aplausos